Colombianos, les habla el Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. También circula en las redes sociales, en especial en los grupos de las reservas de las Fuerzas Militares y Policía, una invitación para asistir el miércoles 5 de octubre al Coliseo Movistar Arena de Bogotá a recibir una supuesta socialización o actualización de las políticas de seguridad nacional y defensa nacional del gobierno del señor Gustavo. De entrada, nos parece una encerrona y una maniobra calculada oportunista con fines politiqueros y utilitaristas. En su discurso de posesión, el señor Gustavo Petro fue vehemente en decir que se cumplirían a rajatabla las imposiciones de las FARC al gobierno Santos en Cuba y el informe de la Comisión de la Verdad del cura Francisco de Rux. Posteriormente hizo un almuerzo populachero, oportunista y de mala intención de lucha de clases con los soldados del batallón Albán, induciendo a pensar a los soldados y al país que todos los soldados tienen que ser generales y que su gobierno todo será gratis y un montón de mensajes que no tienen nada que ver con la estructura, con la carrera y con la metodología como se van haciendo las selecciones de los diferentes ascensos en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. De igual manera, nombró de ministro de Defensa a un personaje cuya actitud ha sido bastante contraria y conflictiva frente a la existencia de las Fuerzas Militares y de Policía. Este personaje, el señor Iván Velásquez, utiliza como argumento una supuesta transparencia anticorrupción que lo pondrían casi como un arcángel o un querubín frente a los demás mortales. Pero sucede que ocupa un cargo del cual es completamente ignorante, en el cual no tiene sinergia, del cual no tiene la menor habilidad estratégica ni táctica para elegir las tropas y fuera de eso está recibiendo un elevado salario y eso nos parece que también es una forma de corrupción. Ocupar un cargo para el cual no se está preparado y ejercer funciones de las cuales no se tiene conocimiento. Luego, el señor Petro hizo un show oportunista y politiquero disfrazándose de piloto de la Fuerza Aérea y salió en público. Coincidencialmente hizo una reunión con unas personas que acaba de nombrar para algunos cargos relacionados con su cuento chino de la paz total y en el discurso de despedida les dijo que salían a cumplir y que iban a encontrar muchos obstáculos y tenían que vencerlos. O sea que él es consciente de que está haciendo algo mal en contra del país y que va a encontrar dificultades, pero hay que hacerlo. De otra parte, llama la atención que la revista Campno, muy cercana al señor Juan Manuel Santos y el señor Petro, que ahora andan de muy amiguis, haya tratado de hacerle una encerrona al general Ospina, comandante del ejército, con el tema de los seguimientos a unos periodistas y con énfasis en una periodista del Canal Caracol, donde abierta y evidentemente son petristas y enemigos de las fuerzas militares con el argumento de que informan en forma permanente y de manera imparcial, lo cual es absolutamente falso. Pero para rematar la convocatoria a este evento la hace el señor Santos Rubio, que fue director de la revista Semana y durante su permanencia en ese cargo, se caracterizó no por ser exactamente la persona más imparcial y mejor periodista en sus informes, sino todos sesgados y favorables a la política manipuladora de su familiar Juan Manuel Santos para conceder el premio Nobel de Paz y para tratar de satanitar a las fuerzas militares y en especial a la inteligencia militar. Al hacer la sumatoria de todo esto, nos queda una gran duda. El señor Petro habla de que su gobierno es el cambio y la paz total y que hay que hablar con todas las comunidades, pero en el caso de las fuerzas militares a las que quiere desarticular, desvertebrar y pasar a segundo plano, no habla ni con los activos ni con los retirados, sino todos son órdenes e imposiciones. Como quien dice, este ha sido el gran problema para que el comunismo llegue al poder, entonces bloqueémoslo, cerrémoslo y juguemos a la estratagema de convocarlos a legitimar en una reunión que ya les informamos qué es lo que vamos a hacer. No, señor Petro, así no es. Si usted quiere transformar las fuerzas militares, consulte con los que la conocen. Si quiere transformar la Policía Nacional, consulte con quien la conoce. Y como usted habla de que su gobierno es abierto, haga unas mesas permanentes donde vayan los oficiales, suboficiales y personas más calificadas de las cuatro fuerzas y construyan entre todos la nueva visión, pero no la visión comunista de la paz total que no existe, sino la nueva visión de la seguridad nacional con base en la geopolítica y el desarrollo. Por los anteriores motivos, invitamos a todos los colombianos a no asistir a este evento manipulador y además invitamos más bien a que quienes deseen demostrar su afecto por la institucionalidad lleven carteles y pancartas frente al Movistar Arena y demuestren su inconformismo o nuestro inconformismo como colombianos frente a una manipulación calculada y a un utilitarismo que lo que pretende es justificar en el cargo a personas ineptas y darle la vuelta a favor de los intereses comunistas contra Colombia. Les habló el Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido.